Ver. ¿Quieres ver la biblioteca nueva? Sí, la quiero ver. Sí, quiero verla. ¿Queréis probar el restaurante nuevo? Sí, lo queremos probar. Sí, queremos probarlo. ¿Por qué van al restaurante argentino? Porque lo queremos conocer. Porque queremos conocerlo. ¿Podemos probar las manzanas? Sí, las podéis probar. Sí, podéis probarlas. ¿Tienes que escribir los mensajes? No, no los tengo que escribir. No, no tengo que escribirlos.